¡Suscríbete! De SportsCenter, dinámica bastante sencilla, te hago una pregunta y tú después me dices cómo te hace sentir y obviamente te explayas al respecto. Por ejemplo, arrancaría preguntándote cómo te deja el juego que hizo América. Contento, segunda victoria consecutiva, no la sufrió, se impuso con seriedad, con sobriedad, con autoridad, de principio a fin fue mejor que Pumas. Además, prácticamente los Pumas no tuvieron capacidad de reacción, quizá un poquito en el segundo tiempo como que Salvio levantó un poco en relación a lo que había hecho la primera mitad, pero del medio campo hacia adelante Pumas no existió y atrás tuvo errores y América fue contundente y eso que el resultado de 3 a 0 por lo que hizo América da la impresión que hasta pudiera ser relativamente corto. Entonces, contento con el funcionamiento de la América porque además hay algunos rendimientos individuales que hemos visto que se están elevando. Lo de Henry Martín que está metiendo goles, ayer hace un muy buen partido, no mete gol, pero la asistencia se queda cerca de clavar uno en el travesaño. Lo de Richard Sánchez porque se habla mucho de Fidalgo, sí, 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 Fidalgo está bien, pero creo que Richard Sánchez está por encima de lo que termina siendo el tema de Fidalgo. Entonces, lo de Sendejas es de llamar también la atención. Entonces, yo creo que hay algunos rendimientos individuales que en América suben y eso provoca que el equipo muestre mejor este fútbol. Pero ojo, ¿por qué no me deja muy contento? Porque sí quiero ver a este América. A ver, venía de ganarle a Juárez, aunque al final lo sufrí, por poco hasta se lo empatan. Ahora venía de agarrar a unos vilipendiados y humillados Pumas que perdieron 6 a 0 ante el Barcelona. Quiero verlo con un equipo que anímicamente y futbolísticamente realmente esté jugando mejor y pronto enfrentará, digamos, a Pachuca. Y, por ejemplo, me imagino que lo de Diego Valdés y también lo del Cabecita, que al menos con el tema de los goles también les hace bien, ¿no? Sí, aunque yo antes de que cayera el gol del Cabecita, por lo menos el primer tiempo del Cabecita yo lo sentí muy flojo, flojito por eso. Y ya cuando estaba a punto de poner un Twitter, oye, qué mal Cabecita, pum, cayó el gol, ¿no? Qué bueno que no salió ese mensaje. Sí, no, pero si hubiera salido no le quita este... Pero es fácil irse encima del que acaba de poner. Ah, claro, es decir, ah, mírame, ya te cayó, quién sabe qué. Exactamente, entonces, exacto, pero sí creo que el Cabecita más, más, va, necesita más. A ver, vamos a cambiar el tema, hablemos ahora de la titularidad de Dani Alves. Vuelve a arrancar, Dani Alves, ¿cómo te pone la titularidad del Brasil? Molesto, molesto porque en primer lugar, para aquellos que pensábamos que sí podía aportar todavía algo, nos está haciendo quedar mal. Nos está haciendo quedar mal Dani Alves, ya no que quede mal él también, o sea, queda mal el comentario de uno, ¿no? Por lo menos en el análisis previo. Segundo, porque entiendo que hay gente que dice, es que Pumas juega con 10 con el tema de Dani Alves. No, pero es que ayer no jugó con uno menos, jugó con varios menos. Porque, o sea, Pumas ayer con Dani o sin Dani Alves en la cancha, el resultado hubiera sido lo mismo. Porque los demás no terminaron tampoco de responder. Es más, Dineno ya no sale para la segunda mitad. No sé si haya tenido alguna molestia, alguna cuestión, pero a mí me da la impresión que no es así. Entonces, me tiene molesto porque sí, yo esperaba más de Dani Alves y ha sido muy pobre lo que ha mostrado. A ver, hablemos de otro tema. Este me interesa bastante. ¿Cómo te ponen los ocho partidos del rebaño sin ganar? ¿Cómo te tienen? A ver, como americanista, muy contento. Pero como aquí no se trata de venir como americanista, ni me hablen. Esa es la verdad. Nada. Ni me hablen. Nada. Ni siquiera marca en tu termómetro. En tu termómetro no refleja, no registra absolutamente nada. Nada más. Yo creo que si les tuviéramos que agregar ahí indiferente, esa sería... Acá que ni se levantan. Ajá, ni la cuestión, ¿no? A mí no me afecta para nada el paso de que Pumas tenga ocho partidos sin ganar. Pero por eso digo, ni me hablen. Es, a ver, no es que sea la realidad de Puma, perdón, de Chivas, pero sí pensamos que Chivas es un equipo que no le alcanza para mucho. Porque me hablan, no, de que el... Sí, el techo de Chivas es un poquito más de lo que estamos viendo y no alcanza. Y eso que ayer, los últimos 15 minutos, terminaron siendo buenos para Guadalajara, ¿no? Y lástima que Ormeño, por ejemplo, en el caso de Chivas, no concretó esa última jugada, ¿no? Perfecto, Dionisio. Ahí está. 14 de agosto del 2022 nace. Nace el Dionisiómetro. Nace el Dionisiómetro. ¿Qué? Dionisiómetro. Dionisiómetro. ¿Qué? Queda inaugurado oficialmente, gracias a la producción. Pues más, Dionisio, muchísimas gracias. Gracias, Toño. Seguimos con SportsCenter.